Hola a todos, yo soy Mil y esto es Coffee with Mil Pues bienvenido a otro vídeo de Tomodachi Life en nuestro canal Y vamos a empezar, ya me he metido dentro, tenía mucha impaciencia, quería jugar, ¿vale? Vamos a entrar primero de todo aquí Y hoy hemos recaudado 164,10 Como veis va subiendo un poquito, yo creo que conforme vamos cuidando mejor a los personajes Pueden que te den más dinero, donen más dinero, ¿vale? ¿Qué comidas tenemos hoy? Tenemos albóndiga, esto no nos había salido nunca Arenque, tampoco, todo es nuevo Croquetas, ¡oh, qué buena! Cuenco de zanahoria Y por último, risotto Vale, pues ya hemos comprado Vamos a ver ahora qué le pasan a los personajes Venga, vamos a entrar aquí Vemos que hay diferentes cosillas Vamos a meternos aquí Rubén parece que está enfadado ¿Qué le habrá pasado? No me ocurre a menudo Pero hoy estoy que he hecho chispas Ah, Dios, ¿qué te ha pasado? He tenido una pelea con Henry Estoy que muerdo Ah, Dios, se ha peleado con Henry Pues venga, reconciliado De acuerdo Pero me ayudas a calmarme primero Vale Sabía muy bien Vale, vale, vale A ver qué pasa, a ver si hace las paces o no Siento mucho lo que ha pasado Venga, Henry, perdónalo Te está pidiendo perdón Yo también lo siento Bien Vamos a ver la noticia Bienvenidos a las noticias Oh, y toca Rubén El dentista de la isla nos ha confirmado Que Michonne tiene una caries de campeonato En la imagen se puede apreciar La bacteria causante de la caries de Michonne Es la propia Michonne La paciente ha confesado Que se lavaba los dientes de uvas a peras Y que antes de ir a dormir Se atiborraba de cacahuetes Y de patatas fritas de bolsa Pues normal que tengas caries Hemos preguntado su opinión a algunos residentes de la isla ¿Estáis saliendo por la tele? Qué triste Pues sí, qué triste Gracias Rubén Estas han sido las noticias Yo creo que Rubén está ocupando el sitio de Salomé Porque Salomé tiene que estar de vacaciones De repente salió aquí un corazón ¿Qué está pasando? ¿Ana le gusta a alguien? ¿Ana? Ana, ¿qué te pasa? ¿Qué bien? No lo sé Pues... ¿A lo romántico? ¿Dónde lo hace? En la playa No, está guapa, sí Pues la cara, o sea Súper random ¿No sabe que le gustaba... David? ¿Le dirá que sí o que no? Ay, Dios mío Por supuesto O sea, es súper random Pero estos dos Ahora son pareja Ha salido todo a pedir de boca En serio, es que es random todo O sea, es que no tenía ni idea de que A Ana le gustaba Y que a David también le gustaba Porque si le ha dicho que sí es que le gustaba ¿Qué le doy? Toma ¿Soy nerviosa y todo? Toma, vas a quedarte Última hora Última hora ¡Ay, Dios mío! Noticia de última hora La doble de milca ha solucionado nada menos que 100 problemas Recadera Paño de lágrimas Asa mentera Conciente Hay que hacer todo con tal de ayudar a sus concieneres Tanta dedicación al próximo no podía caer en saco roto Y toda la isla se ha unido para rendirle homenaje Ahora mismo se está celebrando una ceremonia de agradecimiento en el centro Gracias, gracias Conectamos en directo Venga Felicidades Me siento honrada, orgullosa Se ha abierto algo nuevo Se ha abierto algo nuevo Se ha abierto algo nuevo Pero bueno La isla de las diversiones Mira, Shinchan el primero estando ahí ¡Ay, qué guay! El promotor Nos vamos a divertir La ha hecho Shinchan Gracias, bichón ¡Madre mía! Última hora, vamos Que hay más cosas Mira, Salomé ha vuelto Chicos populares Chicos populares Vamos a ver Ahora lo vamos a ver Como era de esperar El revuelo que se ha originado Al conocerse al mayor rompecorazones De la isla Ha sido de Aupa Eso sí Como no hay reingado Que dure eternamente Las clasificaciones Se irán actualizando día a día Los habitantes mascotillas Se encontrarán en el Un auténtico filón de chismes Gracias por estar ahí Gracias, Salomé Bueno, pues Tenemos muchas cositas nuevas Ahora Chicos populares Vamos a ver Cuáles son los chicos más populares David Kofi Rubén Y luego ya Shinchan y gente Pues no mucho Curioso 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 Bueno chicos Que hoy es otro día Y no pude seguir Pues porque aquí Donde vivo Hacen Cuando hacemos mal tiempo Se va el internet Y ese tipo de cosas Y entonces no pude seguir jugando Porque el ordenador No me iba No podía grabar No podía hacer nada ¿Vale? Vale Pues Vamos a seguir Oye Podemos hacer adulto a Shinchan ¿No? Vamos a darle Un adult spray A Shinchan Para que se vuelva adulto Haz que me convierta en adulto Con el adult spray Dale con el adult spray Venga Que le tengo que ir a yo ¿No? Dale, 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 dale Shinchan y adulto Muchas gracias Qué manera de crecer A partir de ahora Me comportaré Como hacen los adultos Lo dudo mucho Shinchan ¿Eso es como se comportan los adultos? Esperando el tren Va a trabajar ¿No? Míralo ahí En la oficina Ay, Shinchan No vaya solo a comer Pobrecito Gracias Mola ser mayor Uy, muchísimo Le voy a poner un tinte de pelo Venga, vamos Puedo echarte algo Vamos a cambiarte el look Quiero tenerme el pelo De un color que quede mono A ver ¿De qué color recomiendas Que me tiña el pelo? Eh, ¿de qué color Podríamos decirte Que te tiña el pelo? Eh Pelirrojilla En este O en este O en este Venga, en ese A ver cómo te queda Oye, pues ni tan mal ¿No? ¿Me queda bien? Sí Te queda muy, muy bien Parece la de la película Red Gracias a tu ayuda Ya no tengo hipo Vamos a ver Me gustaría que Shinchan Conociese a alguien especial Ah, mira ¿Y si le presento a Salome? Ay, mira Muy bien Qué bien Vale, voy a presentarles A ver si se llevan bien Ah, pero en plan cita Hostia, vale, vale Pensaba que era solo Amechan Uy, no hablan mucho Pero que no se llevan bien Creo que no Aquí parece que hablan un poquito más Sí, aquí parece que se hablan un poquito más Parece que aquí se lo están pasando bien No, no hablan mucho, eh No, no Me da a mí que esta relación De amistad sí Pero de otra cosa Gracias Gracias a ti Vale, ya está Amistad Se han dado las gracias Ay, el pobre David En plan Quería que se llevaran A lo que fueran algo más Parece que no han consumiado No pasa nada A ver Coffee Qué problema tiene Ahí con Mil Buenos días Hace una mañana estupenda Me gustaría teñirme el pelo ¿Tú también? ¿Tú qué pasa? ¿Qué eres? ¿Culo veo? ¿Culo quiero? ¿O qué? O sea, has visto que Mil Se ha cambiado el tinta de pelo Y tú también Pues te lo vamos a teñir De nuevo con lo que ¿De qué color recomiendas Que me tiñe el pelo? Pues vaya y a juego Los dos Venga Muy bien Vaya pareja Vaya pareja Me queda bien Genial Está guapísimo Toma esto en agradecimiento Gracias Yo me río Pero es que me hace gracia Esto de ver a los dos Con el mismo tinto de pelo De verdad Es que vaya personaje Gracias Gracias por ver el video.